¡Qué ceno, qué ceno te cambió! ¡Corteamos la primer carta! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Ninel! ¿Más que Ninel? ¿Más que Ninel? ¿O menos que Ninel? Sí. ¿La que sigue acá? ¿Crees que tenga más o menos? ¿Qué dice Juan Ángel? A ver, más. Que tiene más. Conce ya dijo que tiene más. La siguiente. Y vemos la siguiente celebridad. ¡Sí! ¡Era Anderson! Efectivamente, tenía más. Tiene más. Tiene más. Bueno, la siguiente. Más o menos. ¿Qué calculas tú? ¿Tiene más pechos o menos pechos? ¿Qué dice Platanito? Más. ¿Tú qué opinas, Platanito? Yo creo que ahora viene menos. ¿Menos? Sí. Pues dice que menos. Vamos a ver si tiene menos pechonalidad. ¡Sí! ¡Ya lleva dos aciertos! ¡Mira muy bien, Shakira! ¡Chiquita, chiquita, linda! ¡Ay, chiquita! ¡Venga! Ahí va. La siguiente, ¿qué crees? ¿Que tenga más o menos? ¿Más? ¿Qué dice el público? Menos. Pero le voy a hacer caso a la gente. Vas a confiar. Más, más, más. ¿Tiene más? Bueno, dice que tiene más. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Tiene mucho más! ¡Mucho más! ¡Tres ali lo lleva, eh! ¡Muy bien! Sí, tiene mucho más. Tiene más. Tiene más. ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver. ¿Tú qué crees? ¿Más o menos? Sí, más. ¡Más! 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 ¡Más que Sofía Vergara! ¡Más que Sofía! ¡Mis! 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 ¡No puedo engañar! Cienco de un solo trancaso. Vamos a ver. Si Luciano también tiene ese cálculo para usar eso. Si es bueno. Luciano, el público ya te está apoyando. Dice que no te puedes quedar atrás. Así que, atención, vamos a destapar la primer carta. A ver. Venga, a ver qué sale ahí en esa carta. Oh, mira, pues sí, Katy Perry. Pues tiene pechonalidad. Tiene una personalidad grande. Sí. Más o menos. Hace caso a los que están arriba. Menos, menos. Menos. Dice Luciano que tiene menos. Vamos a ver. ¿Tendrá menos? No. No. Oye. Salma Hayek tiene mucho más. No confieses la gente, te lo dije. Está más cargadita. Te lo dije, tiene más. Bueno, a ver, la siguiente. ¿Tendrá más que Salma Hayek o menos que Salma Hayek? No, menos, menos, ¿cierto? Sí, menos, ¿no? Menos, 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 menos. ¿Qué dice? Menos. Dijo que menos. Vamos a ver. Menos que Salma Hayek. ¡No! ¡Te dije! ¡Te dije! Y tiene mil veces más que Salma Hayek. No confieses la gente. Te dije. Que no volviese la gente. ¡Qué mal más, Luciano! ¿Tú qué crees? Ahora digo más. ¿La siguiente celebridad tendrá más o menos gusto? Ahora sí, por favor. Menos, ¿verdad? Menos, hombre. A ver si pero una. Menos seguro. No confieses la gente. Menos. No, menos. Ya dijo que menos Luciano. Y ahí está la siguiente celebridad mostrándonos el gusto. No, se tiene menos. Terry Crews. Pero no lo han visto de abajo, papá. Ahí tiene más. Bueno, sí, en verdad tiene menos, ¿no? Tiene menos. Tiene como más. Bueno, la siguiente celebridad tiene más o menos que Terry. ¿Más? ¿Qué le dice el público? Le están aconsejando. Más. Dice que más. Más. Ahí está. Dice que menos. Ya dijo que la siguiente celebridad tiene más que Terry. Ay, no le atinaste. Taylor tiene menos que Terry. No, y ¿sabes qué? Eres pésimo con las boobies, güey. Pues sí. Y lo peor de todo es que la única que ha adivinado fue la del machín. Sí. Solamente llevas una. Bueno, pon atención, Luciano. Atención. La siguiente celebridad tiene más pecho o menos pecho. ¿Qué dice el público? Más. Oye, por favor, más. Más, o sea. ¿Seguro? No la quieres cambiar. Espero, espero. Va a salir menos. Más que Taylor Swift. Yo digo que más. A ver. Bueno. Dijo que más. Dijo que más. Más. ¡Más! 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 ¡Eso! ¡Solamente un asiento! ¡Un asiento! Y el machín a la barra. Pues sí, definitivamente el ganador es... ¡Juan Ángel! ¡Juan Ángel!